Hola Pisis, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 17 al 23 de febrero. Pisis, aquí hay la posibilidad de una alianza, de un nuevo empleo, de un proyecto y también un hombre que reconoce tu trabajo, que reconoce tu talento, que apuesta por ti y podría estar abriéndote los caminos en torno a, como te dije, un nuevo trabajo. Aquí veo una victoria, comienzas a sentirte como más seguro de lo que sabes hacer, de lo que eres capaz de hacer. Sin embargo, aquí hay una serie de situaciones que van a estar despertando envidias en tu entorno y podría estar generándose aquí un clima como de ambiente, un clima de chismes, cizañas. Hay una persona que es como conflictiva en tu trabajo, es una persona cizañera que quiere como meterse en tu área de trabajo, dar opiniones sin ningún argumento. Es una persona que tú vas a poder identificar fácilmente porque no es la primera vez que pasa. Ya ha pasado en otras oportunidades en las que, bueno, es una persona que tiene comentarios tóxicos, pero sobre todo veo que quiere inmiscuirse en tu área de trabajo y esto va a estar generando como que cierta tensión entre tus compañeros. Vamos a ver, Pisces, cómo van a estar tus energías. Vamos a ahondar un poquito más en el tema laboral. Ok, fíjate, aquí yo veo que hay como la posibilidad de aumentar tus ingresos. Aquí veo una celebración, algo que se concreta, una buena noticia que llega para ti, tal vez un reconocimiento público o esto puede ir desde un reconocimiento público de algo que tú hiciste, algo importante de tu trabajo, de tus logros. También puede tratarse de la llegada de una oferta, algo que se concreta. Pero fíjate, una vez más veo que esto va a generar como malos comentarios, lo que es bueno para ti, a otro le parece mal. Tal vez tienes que dejar un lugar de trabajo, tienes que dejar un proyecto para dedicarte a otra cosa, algo propio o algo simplemente en lo que te vas a sentir más cómodo o en lo que tú consideras que vale la pena invertir. Y esto va a estar generando como que cierta tensión en tu trabajo porque, bueno, lo van a ver como te vas en el momento menos indicado, estás dejando cosas inconclusas y mira, simplemente se trata de una noticia que para ti es bastante positiva pero esto va a estar generando malestar en tu entorno porque hay una persona que se ha convertido como que en la piedra de tu zapato alguien siempre, es una persona que siempre tiene un mal comentario, algo negativo que sacar de tu trabajo y esta persona es la que va a estar como tratando de malponerte en esta situación pero no permitas que esto vaya a opacar esta celebración, este logro que llega a tu vida. Vamos a ver Pisces ahora en el tema del amor, cómo van a estar tus energías. Bueno, fíjate, aquí yo veo que comienzan a abrirse los caminos para ti, veo que es el momento, tienes todo a tu favor para que amplíes como tu ambiente social, comienzas a conocer a nuevas personas, entre estas podrías estar conociendo a alguien especial. Aquí también veo Pisces con esta carta del 10 de bastos, que hay una carga en tus hombros, tienes que soltar un peso, esto puede tratarse de alguien del pasado, tienes que tratar de cerrar ciclos que ya se vencieron en tu vida porque sigues arrastrando cosas del pasado que no te dejan hacer espacio para que las cosas positivas, esta carta, para que las cosas positivas puedan terminar de llegar a tu vida. Aquí veo, como te dije con esta carta, esto se trata de una victoria, de algo que te hace sentir pleno, plena, de alegrías que llegan a tu vida, pero antes de eso tienes que terminar de soltar cargas porque estás retrasando estas cosas buenas que van a llegar a tu vida, tú mismo las estás retrasando por seguir apegado a algo o a alguien que ya no tiene sentido, que ya se venció en tu vida y tú lo sabes, pero sigues allí como con la esperanza, como insistiendo y esto no veo que, por lo menos por ahora, no veo que vaya a trascender. En lugar de seguir apegado a estas cosas, tienes que abrirte a nuevas oportunidades, a conocer nuevas personas y a darte y a darle tal vez la oportunidad a alguien que sí quiere y tiene toda la mejor disposición para estar en tu vida. Piscis, espero que te haya gustado esta lectura, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz semana, Piscis!